esto es mediamar y hoy nos vamos a la sede de la lvp por eso estamos fuera de nuestras oficinas vamos a coger el coche y vamos a entrevistar a ulises y a sergio ferra dos casters de la máxima competición de valoran a nivel nacional la racing series así que acompáñanos bueno ya estamos yendo de camino la sede de la lvp está ubicada en las oficinas de media pro estoy nervioso por la entrevista pues son dos grandes casters la verdad son muy buenos ya hemos llegado a las oficinas de media pro donde están todos los platos de la lvp así que vamos para adentro que nos están esperando tenemos una puerta que si no me equivoco es la sala de realización la acusaban antes antes de la pandemia que había gente presencial a raíz de la pandemia así que se gestiona todo a nivel online de forma remota y aquí tenemos el plató es muy chiquitito en pantalla se ve en tweets y en youtube se ve súper grande pero la verdad que mola muchísimo bueno pues ya veis todo croma con lo diferente que se ve en pantalla tenemos la mesa principal donde se colocan los casters como no con portátiles o men con procesador intel todo croma todo croma pero mal que voy de negro porque si no aquí habría un mirar las cámaras tres cámaras que se controlan de forma remota que os parece a vosotros dejadlo en los comentarios mirar cómo se ve en realidad y mirar cómo se ve en pantalla mirar la diferencia ya pasamos del croma verde espectacular como se ve visualmente y ahora en breve vamos a empezar la entrevista con ulises y sergio ferra que tengo muchísimas ganas de conocerlos así que acompáñanos en el plato de la rising series y tenemos a dos cracks aquí delante esa ulises y a sergio antes de empezar con la entrevista presentaros un poco a nuestra audiencia porque seguramente habrá muchísima gente que os conozca pero a otras personas que dirán what the fuck quién son estos bueno yo soy sergio ferrara salcedo tengo 20 años actualmente soy presentador y narrador de la liga de videojuegos profesional tanto en valorant como en la liga y aparte narro la liga santander de fútbol real en el movistar y por mi parte soy ulises preto llevo trabajando ya la lvp casi nueve años como presentador como comentarista pata de estado en league of legends en fifa estoy actualmente en valorante hecho counter strike tengo una carrera que parezco la bolo cebolletas así que no os preocupéis que en algún vídeo me habéis visto por ahí sin querer incluso publicidad seguro también seguro que los conocéis así que vamos al lío como beige la valoran rising series creo que es una competición a nivel nacional también barra internacional porque también tenemos equipos europeos que se está viendo como edición tras edición sigue creciendo mucho a nivel exponencial a nivel también del propio nivel a la redundancia de los equipos y creo que nos ha quedado sobre todo esta tercera edición de la rising es una edición espectacular en la que hay equipos del primer nivel pero a nivel es que es mundial y al final no podíamos tener mejor estreno en este circuito nacional 2000 2021 que con esta edición de la racing series teniendo a equipos lo que digo de talla mundial es una locura muy top y tú ulises no hay nada más que añadir si es que tenemos los mejores equipos de europa conviviendo los mejores nacionales creo que la fórmula es magnífica hay algún equipo de amateur equipo amateur se coló the titans the titans que es uno de los equipos que viene el circuito tormenta consiguió entrar hasta el torneo no consiguió ningún resultado positivo pero oye al menos han llegado que es una buena muestra perfecto y quién creéis que llegará a la gran final después de estas cuatro competiciones los ocho pero a la final ya la gran final que tendremos en noviembre quién creéis que equipos imagináis que diréis oye mirad viendo un poco el recorrido o las expectativas vuestras este será seguramente uno de los que esté en la final ese y hay en general bueno hay se depende de si se mete al mundial o no pero hay sean y hay para mí son los dos claros candidatos perfecto y creéis realmente como dicen muchos que valoran ha desbancado a cesgo o es un tipo de audiencia diferente pero para desbancar tiene que ver la banca Bueno, me refiero, básicamente ha habido mucha migración de jugadores profesionales que se han cambiado a Valorant, pero ¿creéis que le ha cortado terreno? O sea, ¿le ha cerrado un poco las puertas a la audiencia que tenía? ¿Se han pasado a Valorant? Depende de cómo lo tratemos. Si tienes miedo de contestar, respondo yo rápido. No, no, la respuesta es fácil. En España, sí, 100%. En España, literalmente, no es que lo desbanque, es que de por sí el juego había tenido un crecimiento exponencial, después hubieron un tipo de sucesos ahí en la Comisión Nacional que no terminaron de funcionar. O sea, eso ya le hizo que fuese mucho más pequeño y si a eso le sumamos el nacimiento de Valorant, creo que comparando ya las métricas nos damos cuenta. Sí que es verdad que en internacional CSGO sigue siendo muy fuerte. Sobre todo en Europa. Yo creo que en Europa es el continente que más arraigado está al CS y yo creo que es el principal bastión todavía del CSGO. En ENA, pues bueno, domina Valorant, en Corea también domina Valorant. Latinoamérica también es un terreno muy importante para el CSGO, pero yo creo que para mí Valorant va a ser el esport del futuro, sin ninguna duda. Perfecto. Y hablando de Valorant, si Riot Games metiese a un agente nuevo dentro del juego, ¿qué creéis, qué tipo de agente pensáis que podrían meter? Tocó un centinela ahora, ¿no? Un centinela. O sea, obligatoriamente debería tocar algún personaje que tenga la capacidad para limitar el terreno, para complicar que los atacantes no lleguen con tanta facilidad o cuando estás atacando que no te coja la espalda con sencillez. Creo que lo que más ilusión maría es tener ya un agente español. Sí, falta un agente español. O sea, que le metan ahí, supongo que como directamente estará creado desde Norteamérica, meterán cosas sin sentido para nosotros. Pero para ellos, lo típico de españoles, toros, olé, pues seguro que alguna cosa de toros tenemos por ahí o alguna cosilla. Tampoco Vega de Street Fighter, ¿se podría decir? ¿Os acordáis de Vega? Yo no soy tan joven que eso ya no me pilla a mí. Street Fighter ya no me pilla. Y una cosita por otro lado. ¿Cuál es vuestro jugador favorito a nivel nacional? ¿Cuál es ese jugador de cualquier equipo que para vosotros es el que más decís, este es, chavo? Mixwell. A nivel español, lo fácil es decir Mixwell porque lógicamente es el mejor, pero yo me voy a quedar con Kolda. Yo me voy a quedar con mi sagoyano favorito, ya lo sabe, y me quedo con él porque llevo confiando en él desde la etapa en la que estaba en Movistar Raiders, que era prácticamente un desconocido, y ver todo su ascenso y toda su progresión, a mí la verdad es que me flipa a Kolda. Y además me llevo muy bien con él. Y a nivel... Y a nivel 2, adiós... Es de Nete. Eso es verdad. ¿Mixwell es el mejor? Yo por quedarme con otros, que Mixwell es la opción fácil, lógicamente es el mejor, pero así variamos un poco. Yo me quedo con Kolda. Ahora, eso sí, si te quieres que te diga joven talento, me quedo con Is. Ya lo conoceréis, dale tiempo. Bueno, a ver si lo descubrimos. ¿Y Black qué? Black. Black es, a ver, quedado de contenido. Y es el mejor sexto jugador ahora mismo de Europa. O sea, sin jugar ningún partido ha ganado más títulos que muchos jugadores jugando 10.000 horas al juego. Es más, hablamos mucho de Mixwell, pero Black ya ha ganado más que Mixwell. Y a nivel internacional, ahí está la first strike, estaba sumada. Eso es verdad. Las cosas como son. Para la gente que no se está viendo desde casa y habrá mucha gente que no conozca a Valorant, ¿vale? Pero que sí que le guste meterse en el mundo de los eSports, quiera conocer un poco las Rising Series. ¿Qué palabras técnicas mínimo deben aprender para conocer un poco lo que vosotros casteáis? Consenso. Para mí ECO es una. ECO es una, que es ronda económica. Básicamente cuando no tienen economía para poder adquirir equipamiento fuerte, van con lo puesto, van con lo que viene. Entonces es una ronda de ECO. Segundo, yo creo que... SITE, tal vez, es el punto donde va a atacar, para hacer los sitios. Spike, que es la bomba en general, por si eso no lo conoce alguien de Valorant. Spike es la bomba que activas luego ya detona. Y después una palabra que es clave para mí es SPLIT. Y la va a utilizar muchas veces, no solo porque es el mapa, porque muchas veces es como SPLIT, ¡ah, es el mapa! No, no, es cuando nos referimos a que un equipo se divide y que va a atacar en un mismo site, en un mismo punto, pero lo hacen separados para encerrar al enemigo. Una estrategia, sí. Esta misma charla que acabamos de tener ahora, así a modo muy rápido, la he tenido con mi padre mil veces, pero mi padre ya va aprendiendo cositas. Habrá mucha gente que mira, ahora mismo estoy descubriendo las palabras que son idóneas para ver vuestras retransmisiones, o sea que genial. Vosotros casteáis este juego, ¿vale? Y lo hacéis de p***a. Pero realmente, ¿jugáis al juego? ¿O sois un poco noobs y no le echáis horas? Tenemos detalles, tenemos cositas, tenemos cositas. Yo he llegado mucho. ¿En el ranked dónde estáis? Yo ahora mismo estoy a una de Diamante 2 y mi rango máximo es Immortal, que es justo antes de Radiant. O sea, yo ya me doy por satisfecho para lo que queda de juego, de la historia del Valorant, yo ya he cumplido. Así que yo cuando pude le metí muchísimas horas, estaba en Immortal 1, Immortal 2, que es un rango bastante elevado. Me he mantenido ahí entre Diamante 3, Immortal 2. Sí que es verdad que llevo cuatro meses en los que he jugado 20 partidas, pero es que literalmente con la cantidad de partidos que tenemos para castear, a mí no me da la vida. Vale, yo soy un poco malo, la verdad, yo sigo en hierro. Cambiando de tema, hablando de vuestra profesión, ¿qué es ser caster? Para vosotros, ¿qué significa ser caster? Para mí ser comentarista yo creo que es tan sencillo como saber transmitirle la partida, la emoción, las sensaciones que tienen y todo lo que engloba cada una de las rondas al espectador. Hacer que sientan la pasión, disfrutar, sonreír, entretener. Es entretenimiento, que es la clave de todo. Al final somos como los actores de una obra de teatro, pero que ya tenemos una historia y solo tenemos que contártela, el narrador. Yo para mí hay una frase de Miguel Ángel Román, no sé si sabrás quién es el comentarista de fútbol, uno de los mejores de España. Para mí un grandísimo referente que no sé si voy a citar bien la frase textualmente, pero decía algo como los narradores somos como el compás de un partido, como el corazón de un partido. Tenemos que latir a su compás y no molestar demasiado. Así que para mí esa es la explicación perfecta de lo que hace un narrador, explicar la partida. Y sí que es cierto que a diferencia del narrador tal vez más convencional de deportes tradicionales, nosotros tenemos esa parte de show y de entretenimiento extra, de ser a veces un poco cabras locas en ese aspecto, que yo creo que es también una de las principales diferencias entre el narrador de ispos y el narrador de fútbol. Siempre hay que meterle un toque divertido también, ¿no? Para enganchar a la audiencia. ¿Y hay tipos de casters? Sí, muchos. Aquí tienes a dos completamente diferentes. ¿Y qué diferencia habría ante vosotros? Yo soy un, dentro del narrador de esports, yo soy un narrador al estudiar periodismo tirando más a la rama más deportiva y más tradicional y Ulises es todo lo contrario, Ulises es que no sé cómo decírtelo. No hay una definición para ello, yo soy una cabra loca. Yo simplemente me ponen, me sueltas y voy fluyendo con lo que me dé la partida. Simplemente intento transmitir mi propia emoción dentro de mis propias palabras y siempre transmitiendo todo lo que sucede en la partida. Así que es verdad que en realidad a nivel, si cogiéramos lo que es la propia narración, quizá no somos tan distantes, pero creo que lo más importante es que él tira una zona quizá un poquito más rígida, más hacia el periodismo tradicional y yo me derivo un poco más quizá lo que es el mundo del entretenimiento actual de YouTube streaming y demás, donde pues quizá sí que tienes un poco más, eres un poco más chavacano, que creo que es la palabra correcta. Y hablando de periodismo, ¿creéis que en un futuro, en la carrera de periodismo, habrá alguna asignatura de castear? Como estudiante de periodismo, te digo que, bueno, como empiezo a hablar de la carrera de periodismo, me echan de la universidad. Así que, a ver, yo te digo por experiencia propia que a nivel de locución, de narración y demás, en lo que respecta a mi carrera de periodismo, no ha habido prácticamente nada. Tuve una asignatura de locución, además en medio de la pandemia que fue todo online, que literalmente grabé cinco vídeos, cinco locuciones de dos minutos en el programa que tenemos para hablar y ya está. O sea, ojalá que sí, ojalá que sí, pero vamos, viendo como hay en periodismo... Pues claro, ¿qué diferencia hay? Era lo que hablábamos al principio de la entrevista. ¿Qué diferencia hay, Ulises, entre castear un videojuego y castear un deporte? Yo qué sé, como el fútbol, como ahora los Juegos Olímpicos o cualquier otra cosa. No hay tantas diferencias. Al final, tu trabajo y la labor es exactamente la misma. Obviamente, el terreno es muy diferente. Cuando tienes un videojuego, para tu narrar en un videojuego, tienes una complejidad extra. Y es que tienes un mundo, que la mayor parte de las veces es inventado, donde todo está inventado, donde todo es diferente y hay miles de posibilidades que pueden suceder. Además de que, como tampoco corre el riesgo físico del jugador o de la persona, pues pasan cosas que, bueno, a veces uno tira de imaginación y de todo lo que tienes ahí. En el caso del deporte hay una limitación física, es una normativa muy clara, donde van a pasar cosas que son previsibles en la gran mayor parte del tiempo. Y obviamente es bastante más sencillo. Pero yo creo que la clave, y si no lo diga Sergio, es el ritmo. Porque nosotros vamos a tope, parece eso, que literalmente estás en una fiesta en Valencia. Yo, se puede definir muy bien esta sensación comparando, por ejemplo, FIFA con fútbol real. En FIFA, los narradores de fútbol tradicional, que vienen con nosotros también a hacerla y la liga, lo explican de la manera de que, en el FIFA siempre estás con la sensación de que cualquier tipo de jugada, en cualquier segundo, estás en el pre-gol. En esa situación en la que tú ya prácticamente estás con el ritmo aquí arriba y, en cambio, el fútbol, pues lo normal es que sea un ritmo mucho más calmado, mucho más suave y que, yo que sé, de 90 minutos que se dispute en un partido, tal vez en 3, 4, 5, como mucho, estés con el ritmo a tope porque sabes que va a llegar una ocasión clara, un gol, etc. Esa es la diferencia, sobre todo en el ritmo, que en los eSports tiende a estar casi siempre muy arriba y en el fútbol es tal vez algo más, mucho más tranquilo en los deportes tradicionales. Hay que señalar que la única categoría que se parece al fútbol para mí es League of Legends o los MOBA, porque los MOBA sí que es verdad que dentro de una partida tú tienes un bloque de 45 minutos en el que, en realidad, tienes, pues, 3, 4 goles, que son las teamfights, es el momento en el que se van a pelear y ahí viene la emoción. El resto del partido es hablar de la historia de los jugadores, hablar de los sucesos, hablar de cómo puede empatar la partida un movimiento técnico mínimo. O sea, al final te pegas 40 minutos en los que estás dialogando, charlando, como estamos nosotros ahora, y 5 minutos en los que te vuelves loco. Entonces es como el fútbol, pero a su madre. En los shooters es mucho más complicado tener ese espacio de tiempo para poder hablar de la vida, que nosotros a veces lo sacamos y nos ponemos aquí a contar mis movidas, pero sí que es cierto. Sí, porque una vez os escuché hablar del tema de los cereales dentro de la leche o si primero echaban la leche con... No, no, Tony, Tony, aquí responde tú. ¿Leche antes o el cereal antes? Yo el cereal primero y luego la leche. No me jodas. No, no, pero es que el problema es que los dos os equivocáis mezclando la leche con los cereales. O sea, los cereales no se mezclan. ¿Cómo que no se mezclan? Claro. No se comen solo. No, 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 se comen solo. Hay gente que es muy especial, pero no pasa nada, mantienen el sabor íntegro. Yo sí que es verdad que, a ver, hay tres puntos. Está el punto psicópata, que es el que echa el cereal y después la leche para que eso se ponga blandengue, que pierda el sabor y no tenga sentido, está la persona normal que dice, bueno, lo quiero tomar con leche porque si no se me atasca y quiero que se humedezca un poco para que mantenga la integridad del cereal y no sea una galleta mojada. Y después está la persona que dice, yo quiero disfrutar del cereal, que es Sergio, y se pone que esa es la gracia. Pero claro, en el propio pack te pone cómo echar la leche. ¿Yo me lo he hecho en un cuenco, en otro el vaso, dentro de que no como muchos cereales? ¿Puedo tenerles en casa a mirar un poco la leyenda que pone en el vaso? Lo miraré, pero como me diga que ponga la leche segundo, tenemos un problema. Tenemos un problema del cereal y yo. Y pasando de la leche a otro tipo de bebidas, ¿qué demonios tomáis antes de empezar a castear? Cualquier, o sea, la racing series o cualquier otro tipo de... Porque, macho, la lengua, a ese nivel, es increíble la velocidad. El secreto no se lo decimos porque si no nos vamos presos, ¿eh? Mira, vamos a ser sinceros, no sé si decírselo, ¿eh? ¿Tú se lo digo o no se lo digo? Yo le tengo en la bolsa. Lo que como antes de cada partida de castellano, ya lo sabes. Ya, pero es que si le enseñas eso te llevan preso, ¿eh? Piénsatelo bien, ¿eh? Dos veces. Dilo. Nada, en realidad bebemos agua y como mucho el café, que ahora cuando terminemos la entrevista iremos a por un café y volveremos. ¿En serio? No tomamos nada. Yo de hecho encima lo hago hasta mal, porque ahora como estoy para el tema del gimnasio a dieta de volumen y demás, tengo ahí nueces, pala integral, que es como lo más seco de todo el mundo, y eso es peor para la garganta, claro. ¿Sabes que yo después acabo de cantar la mapita? ¿No hacéis algún tipo de preparación ni nada? O sea, esto viene de serie. O sea, salisteis de... o sea, nacisteis y ya empezasteis así a tope. Eso es porque lo ha visto a mi hermano. Habla más rápido que yo, ¿eh? ¿Por quién eso? Habla más rápido que yo, ¿eh? Te lo aseguro. Yo en mi caso no. Yo en mi caso sí que tuve... Empecé hace cuatro años y hace cuatro años pues desde entonces hasta ahora ir perfeccionándolo con muchas horas. El trabajo. Es que parece un tabú, pero es que es así. O sea, si cuando le echas más horas que nadie, puedes llegar a alcanzar este ritmo hablando. Y de dicción sobre todo. Que puedes hablar y que no te entienda ni Dios. La cosa es hablar rápido y que no te entiendas. Pero es que no es que se os entiende perfectamente. Eso es lo positivo, ¿sabes? Y para ese fan que os está viendo desde aquí y dice, ostras, yo quiero llegar a ser un caster profesional. ¿Qué consejos le daríais a esa persona? El primero de todos, que nos mutea a nosotros en la retransmisión y que se ponga a narrar por encima. Pero que esté narrando, literalmente, si puede pegarse todos nuestros programas narrando, que esté todos nuestros programas narrando. Yo antes de empezar en fútbol, tengo en mi disco duro del ordenador como 50 partidos narrados de fútbol. Cuando hacía esports, cuando empecé en los esports, yo recuerdo de mirarme aquí los streamings que hacían en la LVB por aquel entonces de Call of Duty, que yo estaba en otra liga de tier inferior, por así decirlo, de mutear a Prieto y a Axel, que son encima amigos con ellos, que son muy buenos amigos míos. Yo de mutearles, yo de hacerlo por encima, grabarlo y al cabo de unas horas, cuando ya estaba más relajado, escuchármelo, una libreta, apuntar todos los errores y al día siguiente a seguir. Es narrar, a narrar se aprende narrando. Eso sí de fácil. No hay otro método. Tomar nota a los de casa, ya sabéis. Y eso sí, uno de los consejos más importantes, en esa libreta, escúchate hablar y cuando repitas una palabra, apúntala. Porque tienes que buscar sinónimo para todo. No puedes estar repitiendo la misma palabra todo el rato y de forma constante. Yo tengo un Excel con frases, de hecho tengo el mítico grupo de WhatsApp que se llama Mis Cosas, en el que estoy solo yo. Y cada vez que escucho una retransmisión de fútbol o un presentador de televisión decir una frase o una palabra que digo, me puede encajar en la próxima retransmisión, yo ahí me la apunto. Y hablando de los fans, ¿os ha pasado algo comprometido con algún fan? Algo que prefiráis olvidar para... Él, la estrella es él. He tenido bastantes anécdotas, pero creo que una de las que me gustaría olvidar es estar en uno de los baños de Gamergy con apenas, bueno, literalmente las pausas eran de tres minutos, salir corriendo, ir al baño y estar tranquilamente miccionando cuando un fan se acerca con el móvil a hacerse un selfie. Y yo literalmente de inercia le di un golpe al móvil, se lo aparté y le dije, ¿qué haces? Estoy meando, ¿me puedes dejar mear tranquilo? Y me dice, no, que quiero una foto contigo. Y yo, pues lo dices y cuando salga me saco una foto contigo y si estoy ocupado porque tengo prisa, porque tengo que ir a castear, yo cuando termine te prometo quedar contigo en un sitio y me saco 5, 10, 20 fotos, las que tú quieras. Pero no te saques una foto conmigo mientras estoy meando sin vergüenza. Tal vez tenía un OnlyFans de famosos o algo. No, para el Tinder, Ulises, para el Tinder, que tú quieras mucho al Tinder. Para el Tinder, ¿no? ¿Y algo durante un directo? Que digas, esto, ¿por qué me pasó a mí en un directo? Lo voy a contar pero con palabras que luego se puedan salir a la luz. Yo al principio cuando estaba todavía en Huesca, nada, con 16, 17 años haciendo la Superliga de Cop, desde casa por Skype, con mis padres para no molestarles a ellos y tampoco a los vecinos, habilitamos como la típica oficina que puede haber en una casa para poner yo ahí miseta en mi equipo y comenzar a narrar. Había una ventana y en la ventana daba a los pisos que estaban en la siguiente calle. Y bueno, yo estaba narrando que serían las 8 y media, 9 de la noche, con la ventana abierta en verano, porque hacía un calor espectacular, encima con todos los equipos encendidos y claro. Y digamos que los vecinos del otro lado también tenían calor, pero otro tipo de calor. Y claro, me ves a mí narrar un Movistar Riders, Bocafone Giants, de repente miro para allí y yo en plan, bueno. Y yo creo que eso es lo más heavy que me ha pasado cuando estaba narrando. De al otro lado tener una distracción, vamos a decirlo así. Perfecto. Lo demás, creo que dentro de la normalidad todo ha sido más o menos normal. Oye, una cosa, ahora que no nos oye a nadie, aparte de portátiles gaming, todo flama, tenemos, que sí, PCs clónicos que te los montan a medida, tenemos PCs ahí, súper tochos, que te van a hacer subir en el ranking, pero es que aunque seas un noob. Así que, ya sabes, métete en Mediamar.es y mira todas las ofertas que tenemos para ti. Y hablando del tema de hablar, bueno, del público y esto, ¿echáis de menos Castear en público? Muchísimo, infinito, es lo mejor. ¿Creéis que la gran final será posible que haya público? Ojalá. La sensación de que el público grite al mismo tiempo que gritas tú, que grite lo mismo que tú, no se describe con nada en este mundo. O sea, es que lo cambia todo. Cambia el ambiente, cambia la forma de narrar, la forma de sentir, pero es por eso también por lo que el deporte tradicional se ha visto muy afectado con el tema de que no hubiese espectadores. Lo cambia todo. El público lo cambia todo. El público es la estrella siempre en todos los deportes. Esperamos que la gran final se pueda hacer con público, aunque sea un público reducido. Ojalá tengamos esa suerte y que podamos disfrutar de esos gritos, esa pasión y no solo la vuestra, sino toda la del público, que eso también condiciona mucho. Es la más importante. No, es la verdad. Es literal. Y cambiando de tema, antes de pasaros a un reto, un pequeño reto que quiero haceros, la pregunta más importante de todas. A ver. ¿Compráis en Mediamar? No quiero que sea acondicionado. La realidad. Cuando estaba en Lérida, sí, aquí en Barcelona no, porque me pillan muy dejo de casa. ¿Es que hay más Mediamar? ¿Es que hay 20 en Mediamar? Al de Lérida me acuerdo porque no vivía tampoco muchas tiendas electrónicas allí, al menos que conocíamos con mis padres y siempre íbamos ahí a comprar. Aquí en Barcelona, de momento nada. Yo te soy sincero. Yo, aunque parezca publicidad, desde que empezó a haber Mediamar, que llegó aquí, yo para mí el primer Mediamar que conocí fue el de la maquinista. Fue el primero que conocí en toda mi vida y para mí no tenía sentido, porque irte a comprar un videojuego a cualquier otra tienda y pagar 10 euros más era por... ¿Por qué vale 10 euros menos? Incluso llegué a plantearme cuál era el mercado negro en el que podía estar metido Mediamar y decir, ¿por qué puede ser que todo sea más barato? Porque no tenía sentido. Después ya, pues simplemente me di cuenta de que dependiendo de cómo sean las tiendas y de cómo lo gestionen, pues cada uno tiene sus precios. Crecí, me hice más, maduré y... Y de hecho me acuerdo que el último FIFA que me compré antes de que, bueno, por la isla llegan los 10, el último FIFA, recuerdo ir a Mediamar con la oferta que había de que si entregabas el FIFA 18 te daban el 19, pero con 30 euros de menos o 20 euros menos, ¿ves? Con nuestro cambiazo siempre te ahorras una pasta, ¿sabes? Pues ese ha sido. Si quieres irte a otro lado, te vas a otro lado y... La Switch fue lo último que me compré, creo. No, miento. Lo último que compré a Mediamar que ha sido café. ¿Café? Café, sí, porque en Mediamar tienen los de Starbucks y como tienes bastante gama, siempre que cuando paso por Mediamar siempre compro café. Te digo, no lo he patrocinado por Starbucks, ¿eh? Saludo. El Rockstar, café es de Rockstar, ¿no? Exacto, café es de Rockstar. También nos vendemos. Rockstar, café drink. Vamos a añadir a nuestras tiendas. Y nuestro canal de YouTube, ¿os suena? ¿Os suena que tengamos canal de YouTube? A mí me ha saltado algún anuncio, ¿eh? Pero no, no me sonaba. No tenía ni idea. No te voy a engañar. Sin ferida absoluta. Cuando hagáis la entrevista, si podéis os suscribir. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay de suscriptores? Eh, 250, ¿no? Pues ahora 250, ¿no? 250, ¿no? Ahora 252. Vale, perfecto, perfecto. No, no, que hay vídeos muy chulos. Os veréis vosotros también próximamente en el canal. Y seguramente entrarán muchas preguntas que luego os derivemos para que podáis responder y que nuestra audiencia, pues mira, como siempre esté contenta de lo que hacemos. Perfecto. Y pasamos al reto. Tenemos cada año el gran Simpa, ¿vale? ¿Vamos a ir a la compra sin pagar? No, 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 ojalá. Tú a las teles y yo a los móviles. Seguro que es lo más óptimo. Bueno, si quieres yo a las teles. Escúchame, escúchame. Yo voy al gym. No, no, puedo levantar 5 teles. Vale, vale, pero escúchame. ¿5 teles? Escúchame. Vamos. ¿Cuántas pulgadas? Vamos con el carro, pasamos por el ordenador y pillamos gráficas que están caras. Que esas se venden, ¿cana con las criptomonedas? Ojalá. Vamos otra vez el gran Simpa que ya pueda haber público, que haya acabado la pandemia, que esperemos que sea pronto. Ojalá podéis estar allí y castearlo en directo. Pero ahora lo que queremos es que la última edición que tuvimos en 2020 la castéis aquí mismo. Me gusta. Vale, pues arrancamos con esto. Estamos ante el gran Simpa edición especial de 2020. MediaMarkt Splugas nos acoge en este magnífico MediaMarkt. Madre mía, Sergio, mía que organizado lo tienen todo. De momento ya estamos en nuestro cuarto. Ya estamos viendo de momento la cámara de reconocimiento. Importante conocerse los pasillos, conocerse siempre la salida, también la entrada y el mejor recorrido de cara a coger la mayor cantidad posible de periféricos, también de ordenadores de electrónica para sumar dinero. Eso es, ahí lo vemos, salen corriendo, vemos aquí esta muchacha que corre rápidamente, ha puesto los ojos ya en los ordenadores, ahí lo tiene. Bueno, ni se lo ha pensado, un par de Macs aquí bien preparados, monitor para que no les falte, lo tiene bien pensado. Hay que tener en cuenta que siempre hay que ir en estos retos, a pesar de que siempre son las cosas que están en la parte trasera de la tienda, siempre hay que ir a por lo más caro, lógicamente. Eso es. También para que el price pro aumente. Ya lo estamos viendo como mediante el uso de la palanca, ella está llevando todos estos ordenadores hasta la zona donde ya le pueden contabilizar los primeros productos, así que de momento esta chica corriendo, haciendo mucho uso del tren inferior, también del tríceps. De momento ya vemos como aproximadamente ahí hay 5.000 dólares. Mi entrenador estaría orgulloso, le he visto empujar mejor que a mí en el gimnasio. Los móviles, los móviles. Es muy bueno, Ulises, ahora la gestión que está haciendo el tiempo. Le queda todavía un minuto y yo creo que ya estará sobrepasando los 10.000 euros ahora mismo. Ahora mismo 10.000 euros pueden estar cerca. ¡Ojo, qué calidad! Lo tira ahí directamente a encestado. Vaya triple, ¿eh? Ni se lo ha pensado. Si los tiraste los van a dar rotos al final, un poco de cuidado. No, no, no. Piensa que están embalados. Se ven con el plastiquito, no pasa nada. Más móviles, más móviles, más móviles. Tiempo, tiempo, tiempo. Está sufriendo, ¿eh? Está sufriendo. Debo seguir corriendo. Incluso creo que sufre más el chaval con el móvil. Que está pensando, tengo que subir esto a mi community manager, se lo tengo que mandar para que lo vuelgue en Twitter, se está volviendo completamente loco. Después de los móviles, ¿qué van? ¿Qué está cogiendo? Son relojes. Son relojes, Smartwatch. Lo tiene bien pensado, ¿eh? Ha estado estudiando la tienda horas antes. No, no, totalmente. O sea, os ha colado y ha venido de infiltrada porque os ha hecho un reconocimiento de la tienda para coger siempre lo más caro. Ya lo estamos viendo. Como allí están cayendo más o menos unos 10 productos más de media marca. Falta ya de 30 segundos. Quedan todavía en el contador para tratar de seguir sumando dinero. Sigue con los móviles. Yo no sé qué va a hacer con estos móviles esta chica al final, Luis. Yo no sé, pero tiene que tener o tienda o negocio. Quizás hacen incluso la competencia. Oye, 18 segundos. Tiene que correr. Directamente coge lo que está pasando y dice, uy, esto también me lo llevo. Pero si se ha costado una hora, señora. Le han acercado incluso un monitor para ver si lo puede coger rápidamente. 11 segundos. Quiere rápidamente coger lo puedo que pueda. Otro móvil de nuevo que sale corriendo. 6, 5, 4. Rápido, una rumba. Ahí está. La rumba y todos los relojes que tiene. La tienda se lo va a llevar. A tiempo. Relojazo. Oye, ¿cuánto se llevó? Creo que ha sido uno de los mejores simpas de media marca que he visto, ¿eh? Ya lo estamos viendo agotada la chica después de esta carrera fulgurante, carrera relámpago para finalmente atracar prácticamente toda la tienda. Se ha llevado, vamos. Os ha desvalijado por completo esta chica. Oye, yo creo que lo tenía todo metódicamente calculado. Creo que os habéis confundido. Tienes que coger a alguien que fuese de una tienda diferente y traerlo a una tienda completamente modificada. Porque se la tenía estudiada, ¿eh? Lo sabía todo al reloj. Espectacular. Sois unos cracks. Impresionante. Un aplauso del público que tenemos aquí. Madre mía. Muchísimas gracias. Te me ha faltado una nevera o algo así, aunque pesen mucho, tío. No, pero una nevera. ¿Cómo la coge loco? Son dos minutos. Normalmente subieron un poco la tienda, donde están las cositas. Una nevera me la cargo y me la llevo 100%. Pero escúchame, que no merece la pena, que una nevera son mil pavos. Para eso coges cinco max más. Claro, he ido a los móviles porque sabe que son cosas pequeñas. ¿Cuánto coge loco? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto se llevó? 23.000. 23.000. Creo que 23.000 euros. Pero la pregunta es, ¿le dan el dinero o le dan el producto? No, le dan los productos. Los productos se los... El dinero para... Medio guano. Y esos que lanzó a lo loco, si se rompen, los cambiamos el dinero. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí. Hostia, qué grandes. Loco, anda. Tirándoteles desde el fondo. Claro, Dios mío. Es como... Pues con esto, ya solo nos quedaría una última pregunta, porque si la hace Broncano, yo también creo que la puedo hacer. Os voy a hacer la pregunta de cuánto dinero tenéis en el banco. Pensaba que iba a ser la otra. Porque si os hago la otra, directamente es que me he echado. ¿Vale? O sea, o sea, que... Prefiero deciros eso. ¿Estaríais dispuestos a decir cuánto tenéis en el banco? Yo te puedo dar un arco, si quieres, como hacen algunos esto. ¿Tú te lo vas a decir o no, entonces? Adelante. 20 euros. Entre 10.000 y 20.000. Yo estoy en mi mejor año, no me puedo quejar, pero estoy por debajo de los 10.000. Bueno. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Tengo yo más que lo que tú, tío? ¿Qué dices? Loco. Joder. Que no se gana tanto. Ulises, ya estamos a principios de mes, estoy por menos de los 1.000. O sea que... Ahí fue el yo. Vamos ahí. El alquiler destacaron Barcelona. No, y el friquismo, una serie de cosas. La tecnología, los que vamos a darte. Eso es verdad, ¿eh? Yo soy un abogador. Pues nada, sobre todo agradeceros este ratito. Ha sido súper chulo, la verdad. Conoceros un poquito más, poneros aquí en persona. Bueno, sobre todo conoceros, saber qué es vuestro oficio, cómo trabajáis día a día, todo el esfuerzo que hacéis, que es impresionante. Lo de castear, o sea, es que tenéis, yo qué sé, no sé cómo decirlo. Es algo inaudito, algo que viene de serie, algo que nace dentro de vosotros y que lo demostráis al público. O sea que gracias por este rato. Y esperamos en breve vernos en la final. Ojalá que sí. Eso significará que va bien todo y que aparte de estar vosotros, ojalá también pueda venir el público y seguro que la gran final va a ser una pasada. Lo va a ser 100%, tengamos el público en casa o presencial. Si es presencial, mejor todavía. Por supuesto. Esperemos que sí, que es lo importante. Lo mínimo, ni que sea. Cinco personas, no pido más. Bien, 20. Te puedes traer los amigos y ya está, ¿sabes? Los amigos. Yo qué sé, ni que sea la gente de la empresa, que peguen grito, aunque no conozcan el juego. Pues nada, muchas gracias, de verdad. Sí, ya lo sé, a vosotros. Un placer. Un abrazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado tanto como nosotros descubrir el plato de las Rising Series y esta pedazo de entrevista a Ulises y Sergio Ferra. Si quieres descubrir más sobre este campeonato, métete en www.risingseries.com Y recuerda que en MediaMar tenemos los mejores portátiles con procesador Intel Core. Omen, Intel. Omen, Intel portátil. La vida. Así que ya sabes, déjanos un comentario con tus impresiones de este vídeo. Si tienes alguna pregunta que te gustaría que le trasladásemos a Ulises o a Sergio Ferra. Y déjanos un fuerte like si te ha gustado este vídeo. Como siempre, hasta el próximo vídeo, gamers. Bueno, tenemos al cámara en primera posición de línea. Está en CT dándolo todo. Creo que está usando Jet, si no me equivoco. Pero es un poco loser. Y le van a pegar un headshot en la cabeza que va a flipar. Como mola, como mola. Es que aquí me siento super pro. Esto me encanta. La verdad que aquí huele a casteo del bueno. A casteo, pero fresco, fresco.